¿Y tú cómo te llamas ahí? Cristina. ¿Cristina cuánto? Cristina de Alcaldeo. ¿A ti no te conoce nadie? No. A mí no me conoce casi nadie. ¿Aló? Esta semana me dejó la mujer. ¡Cristina! No dormía de aquí, de Santiago. No te metas en mi vida. Eso sí que no. Dejé ahí fumar. Ahora. Estoy muerto. ¿Tú qué preferiríais? ¿Eh? Comerte tu propia caca o la de otro? Ponte tu... Mi caca.